Bueno, es un día especial para nosotros, la novena certificación en Bolivia. Hay gente que se está certificando de la ciudad de Sucre, hay gente que se está certificando de la ciudad de Tarija, hay gente de Oruro, hay gente de Potosí. Acabamos de cumplir 8 años, 8 años en Bolivia, no hay edades, entonces no hay barreras. ¡Gracias!